Música 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 Buenos días En el vlog anterior que subí que se subió ahorita no sé son las 11.50 ahora mismo las 12 subí un vlog que ya lo puse lo programé ya, que fue el día de ayer les dije que hoy domingo iba a salir de viaje bueno, les cuento que fui a irme por la madrugada de viaje, cuando llegué al camión el camión no arrancaba chequeé el motor de arranque, le di unos golpes al motor de arranque, lo pude arrancar eso es cuando lo arranque en el motor del camión, el aire acondicionado no trabaja tampoco el compresor tiene un falso contacto el compresor de aire el compresor del aire acondicionado apague el camión para chequear el compresor y cuando fue arrancarlo ya no arrancó entonces, como saben hoy es domingo, hoy nada abre estaba todo cerrado hoy así que ya llame al dispatch, le dije lo que pasó y ya vos tenés que esperar ya mañana mañana lunes, y ir temprano para cambiar el compresor y cambiar el motor de arranque así que ya saben ahora vamos a ir un ratico a la playa les voy a mostrar lo que voy a hacer hoy como ya no puedo trabajar entonces quiero hacer este vlog para compartirlo con ustedes lo que voy a hacer hoy ando aquí con la familia, mi papá me llegó ayer también Patricia, el niñito, mi mamá la niña está en el carcillo ahí así que ya saben ¿qué tú quieres enseñar? la niña pues por acá abajo aquí está la muñequera de la casa mira la cámara para ti mamá mira la cámara ya señores mi abuela no 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 tengo no yo yo no yo yo no ¡Gracias! Bueno señores, vamos a ir, al que no lo habia dicho, a un lugar que se llama Jhin Best Resort ahora vamos a ver, aquí vamos por la US 1 para el sur miren como esta el tiempo aquí, eso es lo rico de vivir aquí en la Florida ahora mismo ya para allá arriba, la semana antes pasada que fui para allá arriba había un poco de frío, había como 40 y pico grados creo había bastante frío para dormir aquí si no, aquí si, todo el año es tremendo calor no se que ya saben, ya lo vamos a mostrar ahí cuando llegue ahí ¡Gracias! 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 La mamá me dejan tú sabes que hay un canguero aquí ahi, se va a ver un canguero de lo que traía aquí si yo creo que voy a tener que, no voy a poder poner el video hablando porque con la música bueno mi gente ya llegamos aquí como les enseñe el video estoy con el niño miren que ahora voy a abrir la cámara para que vean que lindo está aquí super lindo yo nunca había venido aquí, ellos sí han venido aquí mucho pero yo nunca había venido aquí déjenme mirar la cámara aquí un momentito ven aquí estamos sentados esto me da un poco de miedo a mi no hace que haya venido un tiburón aquí me vaya a morder los dedos ya lo vi ya lo vi ahora vamos con el tiburón ya saben disfrutando porque no pude como saben trabajar así que nada más nada que vinimos aquí para olvidarnos de los problemas esta bien bonito esto esta bien bonito esto si saben la gente de de jonte o miami esto se llama aquí está super bonito ahora vamos a enseñarles, pedimos cerveza pedimos el niño pidió hamburguesa ahora vamos a mostrarles lo que pedimos a ver como esta, dice el niño que esta super bueno esta rica rica dice que la hamburguesa de aquí es la mejor del mundo así que vamos a probarla le voy a enseñar la cámara no la ve como se llama el niño eso? se llama jellyfish es como una medusa pero con la cámara no podemos verla pero es chiquitito el agua aquí esta un poco sucia caliente es chiquito cojita azul te la mete el pez? miren que lo pedimos esto le dicen un juguetazo un juguetazo 5 cerveza ¿cuanto cuesta esto? 5 coronas cuánto cuesta? no se no sabemos cuánto cuesta 4 dolares cada una voy a coger una para mi esta Elena comiendo 5 dolares para cada una este es el que pidió Patricia un ceviche de camarones se ve bien bueno dime como estaba niño esta bueno? esta de playera hoy mamona miren estos señores quien se quiere ir a trabajar así? este es mejor que trabajar como dice Chuchu miren señores la hamburguesa que pidió el niño si pero no me acordaba como se llama se ve bien por el sol a ver grande esta bien buena este es como calamares como fritos si la hamburguesa se ve super buena yo voy a pedir una para mi también tiene que botar esa hamburguesa para que la gente que vayan a venir aquí sepan si esta buena o no para que la piden una papita de esta y 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 ya que ha bajado un poco el sol ya nos sentamos aquí unas sillas este y 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 ahora hay bastante tráfico yo sé que en 10 o 15 millas te demora posiblemente una hora vean como está para allá el tráfico voy a enseñar un momentito el tráfico hay el tráfico parado por allá vamos como a a menos de 20 millas y y ya saben nos vemos voy a terminar el videito aquí gracias a todos que los ve que los ve y mañana voy para el taller y les voy a mostrar que fue lo que le pasó el camión así que ya saben gracias y 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